entre reclusos de Tacumbú a Villarrica. A los villanos. Cristian Mato, director del hospital de Villarrica, explicó que recibieron la directriz de que recibirían solo personas privadas de libertad para un diagnóstico y ser atendidos de sus lesiones. El funcionario llegó al hospital con el grupo de 320 personas que fueron trasladadas desde la penitenciaría capitalina. El guardia cárcel presentaba una fractura por arma de fuego en el antebrazo, fue atendido por los traumatólogos, se le brindó la asistencia necesaria. Posterior, él mismo solicitó su traslado a un centro privado, teniendo en cuenta que contaba con seguro médico correspondiente a su trabajo. La patrulla caminera aplica multa por circular lento en el carril rápido. La caminera empezará a multar a los que manejen despacio en los carriles rápidos y también a los micros y camiones que circulan por el carril izquierdo. Un comunicado de la patrulla anuncia intensos controles en base a la nueva ley de tránsito. Nos percatamos de una infracción de tránsito consistente en no mantener el carril derecho. Señora, usted debe mantener su carril derecho por las rutas nacionales en todo el país. Ningún conductor debe estorbar la fluidez circulando a menor velocidad que la operación de su carril. Dispone el artículo que fija una multa de cuatro jornales, es decir, más de 400.000 guaraníes para esta falta. Una sanción más alta aplica a los vehículos de pasajeros y camiones de carga que circulan por el carril izquierdo. La multa es de seis jornales, más de 600.000 guaraníes. Estos vehículos pueden usar el carril izquierdo solo en casos de adelantamiento. Por otro lado, en caso de sufrir algún desperfecto mecánico, los vehículos deben estar señalizados de forma adecuada con los dispositivos de seguridad destinados para el efecto de manera a evitar riesgos comunes, debiendo el propietario del mismo retirarlo en el menor tiempo posible. Fallece Bianca, la niña que dio una larga lucha a la AME. La niña Bianca, quien se había convertido en un símbolo de lucha contra la atrofia muscular espinal AME, falleció este martes. Su salud había presentado grandes avances luego de que recibió el medicamento Solgesma para combatir la enfermedad. Desde la página Todos Somos Bianca en Instagram cuenta de la red social que administran los padres de la niña. Confirmaron la partida de la menor con atrofia muscular espinal en la tarde de este martes. Con una foto de Bianca y el símbolo de luto indicaron como fecha de su fallecimiento este martes. Bianca es hija de Tania Maíz y José María Patiño, quienes dieron con su hija una larga lucha al AME. La niña incluso inspiró la creación de la conocida ley Bianquita, que incluye la atrofia muscular espinal a la ley que crea el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud. Presentan como abogado al senador Beto Ovelar. En un acto oficial desarrollado el pasado martes en la Universidad Nacional de Caguazú, el presidente del Congreso Nacional, Silvio Ovelar, fue anunciado como abogado por parte del maestro de ceremonia. Para dar inicio a este evento damos el saludo cordial a las autoridades presentes, al secretario nacional y presidente del Congreso de la Nación, abogado Silvio Ovelar Benítez. Así también al... En redes sociales surgieron preguntas sobre quiénes fueron sus compañeros, en qué universidad se recibió y si es un caso similar a su colega Hernán Rivas, denunciado por ostentar título falso de abogado. Senadores tratarán ley de devolución premiada. La Cámara de Diputados, en su sesión extraordinaria realizada el pasado miércoles, aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 67 del Código Penal Paraguayo, que contempla una devolución premiada. Luego de la media sanción de la Cámara de Diputados, este documento fue remitido al Senado para su estudio, donde encontró varias resistencias por parte de legisladores, de la oposición y de propios colorados. Esperanza Martínez cuestionó el proceder de los congresistas para aprobar leyes fundamentales sin siquiera someterlos a debate. Tiene que revertir y se va a revertir de alguna manera, porque todos los estados abusivos terminan creando cansancio y respuesta para que eso se corrija. Y el gobierno va a tener que ser corregido más temprano que tarde. Por su parte, la senadora liberal Celeste Amarilla dijo de manera tajante que no se puede reducir la pena de los corruptos. Sí tienen que devolver lo robado, pero eso no puede reducir la pena, porque uno no puede ser menos ladrón porque devolvió. Contradice la naturaleza del delito y la naturaleza de la... Mario Varela, de la bancada independiente del Partido Colorado, calificó como una barbaridad legislativa el proyecto de ley planteado por el diputado cartista Yamil Sgaib. Bueno, primeramente, esa ley es una de las últimas grandes barbaridades legislativas que hemos escuchado en los últimos años. Es una invitación al robo. Realmente increíble cómo sin debate se haya podido aprobar en la Cámara de Diputados. Ahora, pero bueno, esa es una cuestión, una consideración política. Pero en referencia a la inconstitucionalidad de esa ley, evidentemente viola muchos principios constitucionales y también dentro de la dogmática. El senador Basilio Núñez, líder de la bancada de honor Colorado, adelantó que solicitará el rechazo del proyecto de ley que modifica el artículo 67 del Código Penal, conocido como devolución premiada. Así mismo sostuvo que el mismo votará por el rechazo de esta iniciativa, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. Solicitaré y votaré por el rechazo de la ley de devolución premiada. No estamos para apañar a nadie. La justicia debe llegar a todos hasta el momento muy selectivo. Pero confío en que llegará, expresó a través de su cuenta de la red social X. Día de gobierno municipal en Yucutí. El intendente municipal Marcos Benítez encabezará el día de gobierno que será desarrollado en el tinglado municipal de Yucutí, hasta donde se trasladarán funcionarios municipales y representantes de varias instituciones del estado paraguayo para la atención al ciudadano. Noticia de último momento. Impactante y brutal vuelco de auto deja a tres jóvenes de 18 y 19 años fallecidos en Luque. Tres jóvenes de 18 y 19 años perdieron la vida tras un violento vuelco de vehículo en la ciudad de Luque. La persona que iba al mando perdió el control. El auto dio varias vueltas y terminó impactando por un árbol y una vivienda. El hecho se produjo alrededor de las 4 y 50 de este miércoles, la avenida General Aquino y Alberti, en la entrada de la ciudad de Luque. Presuntamente el conductor del vehículo, que iba con dos acompañantes, perdió el control, dio varias vueltas y terminó impactando de forma violenta por un árbol y una vivienda. Los cuerpos de todos los ocupantes del automóvil, un Hyundai Ascent, quedaron atrapados entre los hierros retorcidos. Al respecto, el comisario Edgar Vega, subjefe de la Comisaría Tercera de Luque, dijo a medios nacionales que llegaron al lugar y ya se encontraron a los tres jóvenes sin signos de vida. Las víctimas fatales fueron identificadas como Mauricio Giovanni Rubunega, Sanabria, 19 años, Marian Sofía Vallejos, de 18 años y María Luján Franco Franco, de 19 años. En Mundo Sol.